Luis, ¿hoy dónde estamos? San Juan de la Costa ¡San Juan de la Costa! ¡Ándale! Hoy vamos por Jural de Castilla Sí Si hay suerte, ¿no? Sí, no, esperemos si salga uno Si hay suerte, Jural de Castilla hoy ¡San Juan de la Costa! ¡Vamos al agua! ¡San Juan de la Costa! ¡San Juan de la Costa! ¡San Juan de la Costa! Cuando te equivocas en el mar, ¿no? El mar no perdona Ahí está, ahí está ¡San Juan de la Costa! ¡San Juan de la Costa! ¡San Juan de la Costa! Gracias.